Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo desde mi partida al Festival de Fraga en Monegros Estoy muy contenta y muy ilusionada, espero pasarlo muy bien No voy de parranda, voy a trabajar, pero de todos modos es un trabajo muy entretenido Así que bueno, espero que me acompañen en esta gran aventura Bueno, nos vamos de viaje a Monegros, al Festival Vamos a la mirada del camino Espero llegar pronto Por suerte vamos con un aire acondicionado, pero potentísimo, porque si no iríamos fatal Y voy a tratar de dormir un ratito ahora Me he puesto una goma de mascar en la boca Porque vamos llegando Y dicen que es bueno para no deshidratarse cuando no tienes agua en el desierto Lo aclaro porque no me gusta mascar chicle Lo encuentro fatal Hemos llegado Podemos ver como Las personas vienen llegando, es un calor fatal Bueno, yo estoy aquí todavía arriba del bus, no lo siento, pero lo intuyo, ¿no? Veo niñas abaricándose La cantidad de buses que han llegado Bueno, como pueden ver Esto va a estar Prendidísimo Te parece el filicoya, ¿só? Es que es invisible No, claro que le fue a mascarilla No, 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 no No, 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 no Cállate, no, no Madre mía, hija de mi vida Qué bien se ve de tu alma De verdad, ¿eh? Pero es que es como que te iba a dar Bueno, un estilo, ¿no? Vamos a ver rápidamente lo que hay Espacios para comer Esto todavía no comienza, ¿eh? Estamos llegando Y aquí voy yo, muriendo de calor Voy caminando los camarines A ver ¿Cuál va a ser mi vestuario? Muro de curiosidad Hola Buenas Guau, miren el tremendo escenario que hay acá ¿Pero de gran vez? Ay, que no veo Es que tengo mucho sol, entonces no veo Supongo que se ve Otra cosa mariposa Esto va a ser uno de los escenarios, chicos Mira Empieza a llegar la gente corriendo, corriendo, corriendo Que son los primeros en entrar Nadie se lo quiere perder, qué brutal Todos corren, quieren estar adelante Hace un segundo no había nadie Ahora ya tenemos a las primeras personas Mira, mira Brutal No está el putacito Se va a apretar el asunto y en el desierto Que me cago en la puta de oro Agua, en Dios Estaba agarrando vuelos, señores, sí, señores Hasta el putaclac Ahí en el escenario que acabo de mostrar anteriormente Vamos a ver si lo podemos venir a visitar Esto está prendiendo, señores Qué locura Vivo más prendida que todo De verdad que no creo que venga a trabajar No sé cómo voy a hacer para esto enorme Pero esta cosa Se ve buena Mira acá Otra entrada Y la verdad es que el calor ya casi no lo siento Al principio estaba muriendo Pero miren qué puestoso esto No, muero, está precioso todo Ah, qué importante Bueno, esto es gigante, chicos Llevo caminando como 10 minutos 12, 12 minutos más o menos Para llegar al camarín Ahí también Amiguis Amiguis, coleguis A ver las alcanza ¡Woo! 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 Se me perdió de nuevo la people! ¡Otra! ¿Dónde están? Hola Gracias Ya, creo que hemos llegado a los camarines chicos Que pasaba Nuestros vestuarios Bonito, bonito, todo siempre como Trabajan los chicos acá Nuevo de paquete Yo soy Team 5 Mira, aquí ya están maquillando algunos compañeros A mi todavía no me toca Ni siquiera me han pasado del vestuario Pero para que vayamos viendo Más o menos de que se trata esta cosa Me encantan los maquillajes de acá Mira, me voy a acercar un poco Vamos ¿Dónde está el avión? El avión, el avión El avión, el avión ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No ¡No No 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 todo pasando así hago su trabajar dios mío esto es lo que vimos hace un rato es una barra qué bonito y 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 he cambiado rápidamente el ambiente ya que no tenemos mucho tiempo quiero intentar abarcar lo máximo este es el primer escenario que llegamos en la ciudad donde la gente corría y corría para estar adelante y 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 aquí están mis compañeritos me los he encontrado haciendo su bella intervención y 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